Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. Crédit Maxxpert. Crédit Maxxpert. Como debe ser. Como debe ser. Te lo eliminan garantizado de 30 a 60 días. La gente de Crédit Maxx. Ya lo sabe. Llama al 646... 468286000. 646286000. Una empresa de Rafael Mato en Estados Unidos. Ya lo sabes. Bueno, hay muchas cosas. Oh, ahora di que qué. Di que llévenla. Di que te cachi. Di que te cachi, Jailín. ¿Qué? Yo voy a matar esa primicia. Ya lo voy a decir aquí. Dale, dale. Manolay, dale, dale. Hay un tema junto por ahí que viene. Yo sabía. Yo sabía. Te cachi hace un video, un bulto, saliendo del Jaraguay afuera. Después entra en una discoteca que se sabe que ella, porque ella que usa esa ropa. Y él también. Y están haciendo ese mediante para una canción, una vaina. Pero de una canción puede venir un amorón. Ah, no. Que de que ella puede entregar, pues entregamos. Ella tiene una bola. Yo lo voy. Y que recordemos la entrevista que se le hizo en Arofoque Radio. A Tecachi. Que él dijo como que había una chica que estaba buena. Que él estaba enamorando. Pero que ella como que no estaba en él. Dice que porque tenía a su esposo. Daniel, el que andaba con él, el otro artista. Le dijo, no. Y ella no tiene a su esposo. Como que ya se había dejado. ¿Entiendes? Cuando hubiera a ver a Yailín. Cuando usted tiene tiempo enamorando a Yailín. Él vendió. Dice que no. Que Dios es más fuerte que a Noel. Que pasa, Tecachi. Sí, él vendió eso también. O sea, que uniendo la pieza. Uniendo la pieza. Puede ser que sea de Yailín que estemos hablando. Eso es todidito para tirar un tema todilla. Y se prende. Y te voy a decir algo. Que Ailín no puede bajarle. Que Ailín no puede venir. De Anuel. Dice que a un Manolai. ¿Entiendes? No. Yo no puedo venir a Anuel. Dice que a un Manolai. Dice que de Univisión. Dice que a Anuel para allá. Ella no puede ponerse huevo. Ella no puede bajarle. Dice que de Univisión entrevistando. Chulo güey, coño. Bajar. Eso es un canal. ¿Entiendes? No. Que hay VIA Doble J también. Que es mío. Tirándole su anzuelo a Yailín. Ella no puede bajarle. Ella tiene que seguir. Manolai, voy a decir algo. Que va a molestar a la ciudad. Dale. Yailín. Diablo. Esto es fuerte. Y esto es un problema. Porque la gente se quilla. Yailín es la figura más internacional. En estos momentos. De la República Dominicana. Sin música. Por encima de Juan Luis Guerra. Lo siento Manolo. Mira lo que estoy diciendo. Mira lo que estoy diciendo. Porque Juan Luis. Te llena estadio. Juan Luis es el maestro. Lo máximo. A nivel. A nivel. A nivel. A nivel de farándula. Lo voy a. Era para el corte. Para que. Para que los tigres sepan. Después. Como lo llevo. Porque después me dan. A nivel de farándula. A nivel de vaina. A nivel de la farándula. A nivel. Del medio artístico. Dominicano. Ella es la figura. Número uno. Por la controversia. Y por el marido que tiene. Porque ya Juan Luis. No tengo controversia. Romeo. Tengo otro mundo. El alfa. No tengo su mejor momento. Entonces ella es la figura. De la farándula dominicana. Número uno. La farándula. Número uno. Del chisme internacional. Exacto. Y lamentablemente. Pero lamentablemente. Sí a nivel de chisme. Sí puede ser. Pero lamentablemente. Esa farándula de chisme. No llena estadio. Ahí vimos a Juan Luis Guerrero. En estos días. Que campeón Puerto Rico. Y Ailín viene mañana. Y hace el pedacito de los deportes. Y se decula. Entiendes. Independientemente. De que la tenga prendida. Con la farándula. El alfa. Lo que llena estadio. Es la música. No la farándula. Así que vamos a estar claros ahí. Juan Luis es el mejor artista. De todos los tiempos dominicanos. Juan Luis es el mejor artista. De todos los tiempos. Pero. Es para que la gente vea. Que el alfa. Tiene 15 millones. 16. 17 millones de oyentes. Y Juan Luis tiene 5 millones. Pero Juan Luis te mete 60 mil. En un sitio. Y el alfa. Tiene que durar meses. Para vender una taquilla. El mejor de toda la historia. Pero a nivel de farándula. Porque ustedes saben. Sí porque. Además. Juan Luis nunca ha sido de chisme. No tiene comparación. Juan Luis está por encima de todo eso. Lo de Juan Luis es música. Así que es un huevo. Arbarte. Lo de Juan Luis es. Así que lo Juan Luis es. No. Pero que yo te dije. ¿Para qué? ¿Es para el corte? Yo soy. Para el corte. No lo aclare. Te estás poniendo como Duani. ¿Qué hace el contenido? Yo no. Haciendo contenido. No sabemos. El porquera. Me quiere dañar mi mente. No estoy bien. Que por eso es que te ponen en los comentarios. Huevo live. Después te has toquillado. Eso me lo puso. Porque hay gente. Hay gente. Oye. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que ve en el video. Y cuando tú pones ese huevo así. Lo cortan ahí. Y no ves la otra parte. O tú lo arreglaste. Es que se me lo puso Mamola. Porque Mamola. Mamola era Pente Undo. Y no sabía. Él no sabía nunca. Se adecuó a los tiempos. Y comenzó. La gente habla miel. Pero el mejor artista de todos los tiempos. Es Romeo. Vamos a ver. Oye. Juan Luis Guerra. Una entrevista que le hizo. Este Capricornio. A la Tuki. Qué pena. Adelante. La niña no tiene televisor. No tiene nevera. No tiene lavadora. ¿Qué tiempo tú tienes de Tuki? ¿Qué hace falta de una nevera? Desde que me mude de Villajuana. ¿Con quién tú duermes aquí? Con mi mamá y mi mamá. Ahí vimos en ese corte. En esa entrevista. Que según dicen. Pues la Tuki vive en condiciones muy precarias. Lamentablemente. Ella después explica. En una entrevista aparte. Que está así obviamente. Porque ella no puede. Al ser niña. Presentarse en discoteca. En paris de adultos. ¿Entiendes? Tiene que esperar un cumpleaños. Algo así. Y lamentablemente también. Se da el caso de que muchos padres. Como no. 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 Quizá no. No tienen la suficiente confianza. No la contratan para cumpleaños. Porque. Entonces ella está como en el limbo. Como artista. Ella está en el limbo. No. Esa música. Ni está para los niños esa música. Ni ella está para los adultos. Porque ella no es adulta. No. Yo hice un podcast. Que los niños no pueden cantar. Hasta que tengan 16 años. Porque se les frustra su vida. Cuando se pega muy joven. Así. Todos los casos que hemos tenido. De todo el mundo. De los artistas que nacieron en eso. Vivieron su vida frustrado. Tú tienes que ser adulto. Para ya tú sabes lo que tú quieres ser. Mira como esa niña. Con 13 años. Tienes que esperar. 5 o 6 años. Y ya en 5 o 6 años. La música ha cambiado un millón de veces. Se funda. Lo peor del mundo. Es un artista. O una figura pública. O una figura de los medios. Da pena en las redes. Eso es lo peor que usted puede hacer. Porque lo primero es que el público. El público. Deja de respetarte. El público. Ya no te ve como una persona. Que te admirar. Cuando tú comienzas a dar pena en las redes. Y menos de que no tiene una lavadora. Que no tiene una nevera. Cuando ella grabó con el arte. Yo tuve presente. Yo hice letra de cámara. De ese video. Se firmó un papel. Y se entregó un dinero. Y no sé qué se hizo con ese dinero. Que no se compró una nevera. No me venden a mí. Que ella cobra cada tres meses de YouTube. Y que no dan los 500 dólares. Porque cuando el cheque llega. Dice que ya la mamá. Tiene muchas deudas. Y eso. Y hay que pagar las deudas. Señores. La tuqui. Te hace fiesta. La tuqui. Te grabó con el arte. Se le entregó un dinero. No. No me venden a mí. Que con ese dinero. No se podía comprar una nevera. De 15. 20 mil pesos. Pero me pregunta. ¿Por qué la ponen en las redes? Yo no lo vi bien. Eso fue hace. Eso hace ya. Como tres o cuatro años. La cosa. No, 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 no. Eso hace dos años. Que se grabó el tema. Dos años. Yo tengo los contatos de Jackie Chan. Y en dos años se dañó una nevera. Una nevera se dañó en dos años. No se puede dañar. No. Yo tengo seis años. Con una nevera que di 20 mil pesos en mi casa. No me lo vi de eso. Uno sabe si en ese momento la nevera estaba buena. No es eso. Si ya el hombre decidió pagar el colegio. Que no sé. No quedó claro si se lo está pagando o no. Él le paga un año. Un año adelantado. Pero se le entregó un dinero también. Se vendió la maldita película. De que el tipo le iba a pagar los estudios a ella. Hasta que él fuera adulta. No fue eso lo que se vendió. No, 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 Manolai. No ponga ese huevo. Que te van a acabar los comentarios. Él le pagó un año de colegio. Tú eres más informado, Manolai. ¿Qué le está pasando? Un año de colegio. Un año de colegio. Un año de colegio. Y ya pasó el año. Un año de colegio. Y después ya tenga su diligencia. Ah. O sea, un año. Tú le vas a poner un colegio. Que paga bien. Para que la niña no tenga ni cómo ir. Y no puede. Coño, la estupidez más grande de un padre. Chulo güey. Aprenda esto. La estupidez más grande de un padre. Mete a un hijo en un colegio. Que no esté al nivel social que usted esté. Porque ese niño cuando va ahí. Que no tiene para comprar merienda. Se lo está llevando el diablo. Cuando ese niño tiene que llegar en motores. Se lo está llevando el diablo. Usted no puede. Usted. Si va a hacer una ayuda. Hágalo completa. Que es lo que se va. No, no lo defienda. Chulo güey. No, porque el problema tuyo. Que tú quieres. Que le den. Que le den la estufa. Que le den la beber. Que lo mantenga. Ella no es hija de la alba. Ella grabó con él. Le pagó un año en el colegio. La pegó. Porque ella no estaba pegada en ese momento. El tema de los contatos de Akiyan se pegó. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Un público. La metió así. El alfa no. Chulo güey. Se ponió la pan. Chulo güey. No va a dejar que el alfa te dé entrevista. Oye, chulo güey. No, no, no. Ya yo no he entrevistado al alfa. No, no. Yo no he entrevistado al alfa. Si fuera cuando tú trabajabas en el otro lado. No te lo van a dejar. No, no. Yo no he entrevistado al alfa para mi canal ya. Chulo güey. A tu deligencia. Déjame explicarte. Atiende. A cátalo. Sí, dale. Cata algo. ¿Dónde tú estudiaste, chulo güey? Yo en una escuela pública. Juan Pablo Duarte y de escuela de España. ¿Tú estudiaste en la universidad? Yo entré, pero luego me salí. Yo estudié en AP. Yo tenía tres trabajos. Me estaba llevando el diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no debía entrar a una universidad que pagara tanto. Porque me estaba llevando el diablo. Cuando yo quería, los muchachos decían, vamos para el Berger King de ahí. Yo no podía ir. ¿Tú sabes por qué? Porque yo todavía más tenía lo del pasaje, chulo güey. Cuando tú pones una niña en una escuela que sea de clase media alta cuando ella es pobre. Cuando llegan ahí, chulo güey, chulo güey, el dinero se acaba. ¿Qué le dio el alfa? Cien o cientos mil pesos. Chulo güey, es un dinero para esta época, chulo güey. Por un colegio de un barrio que le apuntaron que lo que más que pagan son dos mil, quinientos, tres mil pesos. Y se supone que estamos hablando, no estamos hablando de un niño, de un niño, de Alengo. Estamos hablando de la tucca. Estamos hablando de la tucca. Que se supone que gana dinero. Te pagas un año de colegio. Te pagas un año de colegio. Te pegué musicalmente. Te buscaste un par de pesos. Te subí en las redes. Manolo, chulo güey, acabo de decir que paga dos mil, quinientos el colegio. ¿Cuánto es un año de colegio? Veinte mil y pico pesos que pagó el alfa. Es que mamá. No, porque hay que decirlo. Fue en un colegio. Veinticinco mil. Ya, ya. Hay que hacer la ententecía porque el alfa le dio veinticinco mil pesos. Ahora tú. No fue un colegio del naco, pero le pagó un año de colegio. ¿Me entiendes? Págale tu tres meses, cómprale la nevera. A que tú no lo vas si tú ganas cuarto. El alfa, por lo menos, hizo algo por ella. Es que en este país como quiere malo. Ella no genera dinero. Tú no lo vas si también es malo. Que no genera dinero, chulo güey. Esa muchacha. ¿Cómo que no, mano? Eso es un video de un día que generó tal vez dos o tres mil dólares y ya eso se acaba. La Tukity hace promoción. Tiene más de cien mil seguidores en Instagram, papi. ¿Y qué tú crees que le va a dar dos mil y tres mil pesos con la promoción? Hay que ver qué se está haciendo con el dinero que produce la Tukity. Hay que ver. Porque no me digas tú a mí. Ella no genera dinero para comprar una nevera, Manolai. Eso no está bien. Eso que ella hizo o que la empujaron a hacer a dar pena en una entrevista. Mira el título que puso Capri. Al título urbano que está en la miseria. Algo así fue lo que puso. Eso no está, mi hermano. Eso no estuvo bien. A la Tukity muchos niños y gente grande las miran. Tú no puedes venir a la red a querer la pena. Y tú no tienes una nevera. Yo conozco gente que no generan 20 mil pesos al mes. Y tienen nevera, lavadora, estufa. Y la Tukity no quiere poner nevera. Eso es un huevo. Eso es una familia entera, chulo güey, que viven ahí. Chulo güey. No, es la mamá. Chulo güey. Chulo güey. Usted está hablando como que la Tukity ha hecho millones. ¿Qué cumpleaños hace la Tukity, chulo güey? Millones no, pero ella produce dinero, Manolai. Eso es mentira, chulo güey. Claro que produce dinero. Y tú estás hablando como que el buro. Yo fui a Manolai. El primero que entrevistó a la Tukity. El primero que entrevistó a la Tukity fui yo. En la calle. Que cogí 100 mil views en un día, en dos días. Yo conozco, ella era de Villaconsuelo. Nacida y criada en Villaconsuelo. Cuando se pega, se mudó para Villajuana. Atención gente de Manolo Zuna. Cuando se pega, se mudó para Villajuana. Viví en Villajuana. Ahí le hice otra entrevista. Y ahí fue que se grabó el video con el Alfa. Y en esa casa. Yo vi nevera. Antes de grabar con el Alfa. Yo vi pueblo. Yo vi silla. ¿Por qué vienen ahora? Dice que no tienen puro nevera. Chulo güey. Chulo güey. Usted la entrevistó y cogió 100 mil views. Usted se ganó 150 dólares por esa entrevista. Si la Tukity hicieron 10 millones de views por el video. Generó 4 o 5 mil dólares. Y después se entrevistó y se la empujó. Y vino todo el mundo a entrevistar y a ayudarla. Eso no es dinero, chulo güey. Eso no es dinero. ¿Cuánto puede tener en cuenta? ¿Cuánto puede tener en cuenta? El Napo. Hermano, el Napo se lo está llevando el diablo. Y el Napo genera más que la Tukity 10 mil veces. Pero no es lo mismo. La Tukity es una niña. Se supone que la Tukity no bebe. 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 Se tiene que rendir el dinero. La abuela come. La familia. Pero su papá trabaja. Su mamá trabaja. No puede ser que solo utilicen el dinero de ella para mantener los gastos de la casa. Mándole una nevera. Hasta con dos mil pesos tú vas a copiar. Hasta con dos mil pesos tú vas a ir con una nevera fiada. Es una niña. Bueno, esperemos en Dios que nada, que se supere su situación. Que si públicamente hay que cooperar, cooperemos para que la niña tenga todo. Este hombre se maldita vida está hablando. Como que se está caer. Hermano, él cree como que... Vamos a comprar una nevera. Vamos a comprar una nevera. Vamos a la casa de ella. Tú y yo, vamos a comprar la nevera. Tú sí nos lo vas a dar. Yo sí nos lo vas a dar. Vamos a hacerlo tú y yo. Ven, mi tímita. Vamos a comprar nosotros. Tú y yo. Mi tímita. Pero usted no va a ir a grabar. Vamos a ir tú y yo y vamos a grabar. Usted no va a ir a grabar. No, yo no voy a grabar. Mi tímita. Y le compramos la nevera a Tukity. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo no hago vagina. Yo no hago vagina. Yo no hago vagina. Mi tímita. Y vamos a comprar una nevera. Yo pongo los cuartos. ¿A qué no lo vas a hacer? Usted lo que quiere es ir a coger Viu para allá. Porque usted nunca... No, no. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un live para Instagram. Y vamos a comprar una nevera. Mi tímita. Tú y yo. ¿A qué tú no lo haces? Vaya, güey. Yo no lo voy. Yo lo voy. Tú no tienes más cuartos que yo, chulo güey. Pero por favor, no tienes que irte a eso, Manolai. No tienes que irte a la maldita boca, hijo de tu maldita vida. Pero no tienes que irte a lo personal, Manolai, por favor. Lo que quiero explicar es que su maldita vida, que se calle a la maldita boca. Pero que ustedes los dos están teniendo una discusión. Incluso humana. Humana no tiene que irte a lo personal. Yo simplemente te reto a que vayamos y compremos la nevera. No voy a grabar. Yo doy el dinero. Yo no voy a grabar. Vamos a hacerlo sin grabar. Ok, ok. No vamos a grabar. Vamos. ¿Cuándo vamos? Pero no hay quiso. ¿Cuándo vamos? Tú mostraste muchos dólares en Puerto Rico en estos días en un análisis de cosas. ¿Dónde está ese dinero? Vamos a hacerlo. Tigre pidiendo intercambio hasta para viajar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Intercambio no. Publicidad. Yo brindé. Yo hice una oferta para publicidad. Olvídate del mundo de tu negocio. Yo hice una oferta para publicidad. La gran figura del país. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una oferta para publicidad. Vamos a hacer una oferta, chulo güey. Una oferta. Es tu negocio. Pero escúchame, chulo güey. Escúchame. Él no va a dejar hablar nadie. No, que dijiste hablar de feo. El mañanero. Perdón, hermano. Haga lo que usted quiere. El mañanero viajó con publicidad al clásico. ¿Por qué yo no puedo ofrecer un servicio de publicidad para mi canal? ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a averiguar de verdad la situación de la Tuguiti y vamos a cooperar para ayudar a la niña. Vamos a hacer. Para ayudar a cooperar con lo que necesite la niña. Bien. Vamos a cooperar con lo que la niña necesita. Y ya. Porque yo creo en hecho. No en publicidad. Ya está aquí el análisis Jocos. Jocos, 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 Jocos. Jocos, Jocos, Jocos.